Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal, les saluda Bruce Walker una vez más con ustedes compartiendo un demostrativo en esta ocasión les voy a presentar una radiografadora en formato CD y cassette de la marca Sony modelo CFD-E75 este equipo la verdad tiene muy suave apariencia, un color muy distinto a los que hemos manejado antes ya que anteriormente hemos tenido lo que es el clásico color silver, en color negro, azul y me parece que en rojo también pero en amarillo, en amarillo por cierto también la llegamos a tener, pero este color que tiene es un color dorado ok, es un color dorado y lo pueden ver que luce bastante bien, entonces los botones de hecho están como si fueran uñitas tu colocas tu dedo, la yema de tus dedos y va a sentirse muy bien al tacto todo este conjunto de botones para lo que es la casetera de igual forma aquí en la parte superior central vamos a ver una ruedita que va a servir para desplazarnos en los tracks de disco compacto lo que son controles de reproducción para el disco compacto también, control de volumen, megabass, modos de reproducción adelantar o retrasar lo que son, bueno, estaciones en la radio, banda AM, FM y también para adelantar o retrasar fracciones o segundos durante la reproducción de algún track en el formato CD aquí lo que es la pantalla, en este caso, ahorita ya la tenemos encendida y de hecho estábamos probando lo que es el cassette la pantalla viene incorporada a lo que es la compuerta de acceso al cassette ahí lo puedes ver, mira, el equipo déjenme decirles que todavía no ha sido sometido a limpieza está tal cual lo adquirimos y en realidad a simple vista o en términos generales está bastante bien tiene detalles estéticos que prácticamente pasan por alto o pasan desapercibidos cuando nos damos cuenta la calidad del desempeño que tienen, ok entonces, es un equipo la verdad muy suave, en términos de estética está muy bien vamos a mostrar aquí, tiene su manija para transportación y mira, los detalles estéticos son mínimos para el tipo de producto que es pero los voy a mencionar porque quiero que te quede todo muy claro, ok entonces, bueno por alguna razón que desconozco déjenme guardar aquí la antena para maniobrar bien la antena de hecho está completa voy a hacer un acercamiento allá a lo que es la punta de la antena mira, la antena está completa y está en excelente estado muchos de estos equipos pues ya la traen dañada y bueno, en este caso está muy bien, ok bueno, déjenme apagarlo mejor para no activar aquí algo en este costado, visto de frente, costado izquierdo tiene esta abolladura obviamente porque son productos que los traen en volumen y la verdad les vale gorro no tienen cuidado, entonces bueno aquí esta parte está bien, ok y si se fijan, hay un detalle estético que rodea lo que es toda la rejilla y toda esta parte baja del equipo todo, todo lo rodea no sé en dónde la hayan tenido colocada o dónde la sentaron porque mira, todo se llegó a marcar más o menos aquí también tiene aquí como como este rayón que es una circunferencia, mira todo así como esta parte también ahí sigue el rayón ok entonces bueno esa es una de las cuestiones detalles estéticos que tiene que la verdad pues no no afectan para nada su rendimiento y para eso estamos haciendo este video para dejar muy bien claro cómo funciona este equipo ok tiene el puntito aquí rojo indicando que puede aplicarse lo que es o bueno acepta lo que son control remoto en este caso no lo trae porque pues ahora sí hay que darnos por servidos que de pura suerte de pura milagro salió un equipo como esto ok ya tenía sinceramente les voy a decir que ya tenía bastante bastante tiempo sin volver a ver una radioengrabadora de este tipo ya las he manejado antes pero tenía bastante tiempo no sé si tal vez años sin volver a ver una igual entonces la verdad hoy que vimos este equipo pues decidimos aquí irlo porque pues sí la verdad tiene un buen desempeño y este caso pues no es la excepción ok entonces bueno dejando a un lado lo que son las cuestiones estéticas vamos a extender otra vez la antena vamos a dejar ahí todo bien mira vamos a mover un poquito la cámara para que vean hasta donde llega la antena siempre si tiene una buena distancia entonces bueno ok vamos a a comenzar con lo que es encender el equipo se pinta aquí en la compuerta de acceso la palabra tape ahí está tape ok y vamos a comenzar primero con lo que es el radio banda AM FM radio aquí el botón de radio o de suspenso y de algún libro que te ayude a crecer espiritualmente las vidas de los santos son una excelente opción para AM palabra de Dios te amamos Señor respondemos al salmo 125 otra vez FM en estas vacaciones ayuda a tus hijos a que conozcan más sobre la Biblia pasamos el volumen ok y listo ok vamos a vamos a bajarlo al mínimo este modelo de radiograbadora no tiene un botón para exactamente elegir previamente si queremos manejar lo que es el disco compacto si queremos manejar el cassette es un equipo que viene automatizado en ese aspecto quiere decir que cuando tú coloques un disco y le des play al botón o a los controles de reproducción de disco compacto de manera automática va a empezar ella va a elegir el CD y cuando a pesar de que esté en modo CD si tú le das playback a lo que es los controles de cassette va a empezar a reproducir el cassette ok ya sea reproducir o si quieres hacer una grabación de hecho se puede grabar de lo que es el disco compacto hacia el cassette sin problema y también de la banda de radio ya sea de MFM directamente al cassette sin problema ok cabe mencionar que los discos que admite esta radiograbadora son de tipo originales grabados y regrabables mas no se permite no admite discos MP3 lo dejo bien claro esto porque las personas aquí constantemente y en las ventas no se diga hay cada persona que se le ocurra hacer cada cosa con los equipos que que bárbaro ok no sabemos si de repente que nos de risa o arrancarnos los cabellos ok tengo un disco MP3 a propósito que lo voy a tratar de reproducir para que vean que es exactamente lo que sucede ok porque ya nos tocó un caso una persona que que quiso reproducir MP3 y pensaba que el equipo tal vez tendría algún problema alguna falla pero no es así porque es un equipo que no admite el formato MP3 entonces bueno los tipos de disco como mencioné son CD-R que son grabables y CD-RW que son regrabables ok esos son los dos tipos de disco y obviamente pues los originales ok entonces vamos a ir primero con CD ok vamos vamos a ir primero con el MP3 ya les mencioné el MP3 vamos a cumplirlo entonces aquí está aquí está un MP3 backing tracks vamos a ponerlo voy a simular que soy un cliente que quiere hacer cosas raras con los equipos ok o que asumo que por por mi creencia el equipo va a tocar MP3 ok vamos a darle volumen ahí está play en los controles de reproducción del disco ok estos son para reproducir el disco típico del cliente que va a decir se queda se escucha como que quiere leer pero no lee se queda en el primer track y ahí está no hay disco supuestamente que es lo que pasa en ese caso la persona la persona en este caso va a decir ah no sabes que tu producto no sirve ya le puse un disco en el F3 y no funciona se queda como que quiere leer y no amigo amiga pasa eso porque este equipo no es compatible con ese tipo de formatos así de fácil no es compatible ok entonces lo que vamos a hacer vamos a instalar un disco que en este caso es un CDR como ya mencioné no importa si es de audio especialmente para audio o si es un disco genérico para grabar información de computadora siempre y cuando el disco haya sido grabado CD audio normal de 20 23 tracks por decir un ejemplo y que sean archivos de música ok entonces vamos a cerrar esto esperamos a que le dé lectura ahí está ya lo detectó son 19 tracks 78 minutos y cuento 11 segundos ahora sí vamos a darle play pausa ok megabass está activado aquí vamos a ver mira que dice bueno megabass ahí está megabass activado voy a apoyarme un poquito con la antorcha del móvil para que vean que en display obviamente todos los dígitos se pueden visualizar de forma completa no están los números cortados o incompletos si se logran leer muy bien ok entonces bueno el megabass ya está aplicado recuerden que esta radiografadora quiero ser muy claro también brinda un sonido lo que sería un sonido más personal ok no es igual por ejemplo como las radiografadoras las que son previas o bueno pueden ser posteriores a este equipo pero me refiero a las radiografadoras que son como largas ok las que son más así largas ensanchadas esas son del mayor potencia ofrecen obviamente un sonido más completo con bajos más acentuados que un equipo como el que están observando pero no por ello quiere decir que el equipo no sea bueno o bueno ok o sea chafón no tiene una salida para audífonos en la parte superior y de hecho aquí tengo el cable auxiliar que ya lo tengo conectado al amplificador entonces vamos a sacar la señal a través de audífonos y la vamos a conectar al amplificador para que vean que pasa si el equipo tú lo conectas obviamente pues a un sistema de bocinas de mejor prestación recuerden estas bocinas pues son son digamos como ya les mencioné para una aplicación personal ok no es así como para hacer un fiestono ni nada de eso pero adelante vamos a ver que pasa con el amplificador ok bien entonces vamos a seguir bueno vamos a cambiar aquí a ver si me lo permite el modo de reproducción si ahí está voy a hacer un acercamiento mira para mostrarte lo que son los modos de reproducción del disco compacto creo que ahí se ve repetir uno repetir todos shuffle que es aleatorio aleatorio con repetición programado programado con repetición y modo normal yo lo voy a dejar en aleatorio sin repetición ok entonces vamos a darle otra vez play y yo voy a estar cambiando las los tracks los tracks los voy a estar cambiando ya sea retrasar agantar con esta ruedita giratoria vamos a seguir vamos a ver Nota track. Nota track desde el inicio. 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 Vamos a adelantar otro track Más que nada por cuestiones de Ruby Riot Seguimos grabando, sigue grabando Vamos a pausarlo Acá también Stop, empezamos todo Ok, ahí no se detuvo Vamos a hacerlo otra vez Ah, ok Porque estaba la pausa Más bien esto era Aunque no debería de Pero bueno Ok, vamos a regresar otra vez Ahí está Sí, efectivamente era por la pausa Voy a poner la pausa Regreso Ahí está No lo bota porque está la pausa Quitamos la pausa Ahí está Ese era el detallito Ok, vamos a escuchar ahora El cassette Lo que agregábamos Vamos a bajarle porque El cassette siempre es más fuerte No lo bota no listo ok, entonces ahí escuchamos como hizo la grabación tal cual como fuimos cambiando el orden de los de las pistas a reproducir del disco compacto, ok vamos a bajar un poquito aquí y ahora voy a grabar parte de lo que se escucha a la radio, directamente al cassette vamos a darle aquí en radio prelacejo pide la intercesión de San Joaquín y Santa Ana para buscar siempre el amparo de Dios vamos a grabar ese anuncio en este tiempo de descanso no vacaciones tu fe aprovecha y dedica tiempo para crear buenos momentos y grandes recuerdos las relaciones familiares no toman vacaciones aprovecha para pasar tiempo en familia para dedicarle tiempo a las personas que de verdad te importan en tu vida ahí está automáticamente apaga la radio y entra en acción al cassette poder descanso no vacaciones tu fe aprovecha y dedica tiempo para crear buenos momentos y grandes recuerdos las relaciones familiares no toman vacaciones aprovecha para pasar tiempo listo ya vamos encima de lo que habíamos grabado de CD ahí está ok de hecho ahí se va a escuchar otro track ahí está ok vamos a sacar el cassette voy a adelantarlo ahí está auto stop un poquito a regresarlo play vamos a simular que se acaba a un lado del cassette y se va a auto detener ahí está se auto detuvo ok y aquí está la cinta ya en blanco porque ha llegado su final ok vamos a reproducir eh otros cassettes que tenemos aquí también para lo que es música ok por ejemplo vamos a usar este vamos a quitar ya el CD que ahora ya escuchamos que si lo puede leer bien el diseño de estos botoncitos está muy suave parecen a simple vista como uñitas entonces tú los colocas tus dedos y se siente muy suave esta parte ok playback ok ok vamos a cambiar de cassette vamos a ver vamos a ver vamos a dejarlo ahí en pausa y voy a conectar ahora si lo que es el cable vía auxiliar pero lo voy a enchufar aquí a la salida de audífonos 3.5 milímetros por cierto, saludos Marcelo Valenzuela, muchas gracias por sacarme de la duda de la medida que le sigue más abajo de 3.5 en 2.5 milímetros siempre Marcelo está al pendiente de estos videos de caseteras, todo lo que tenga que ver con cassettes, gracias saludos Marcelo ok, vamos a encender el amplificador ok bueno, le vamos a dar que siga la música y aquí le voy a ir subiendo poco a poco el amplificador y aquí le voy a ir ¡Gracias! Ok, así lo vamos a dejar Vamos a bajar todo el volumen aquí del Amplay Acá también Listo, ok Entonces, por ejemplo, si estás Si quieres sacarle mayor jugo a este equipo radiograbadora Se recomienda altamente que te conectes a un sistema de bocinas externo a través de audífonos Hay personas aquí en el canal que me han preguntado si se puede capturar audio a través de cable auxiliar o algo así No se puede porque el equipo no tiene una línea de entrada Solamente salida de audio vía audífonos Entonces, podemos sacar la señal usando, como ya vieron, un cable auxiliar hacia otro sistema externo de bocinas En este caso yo utilicé un amplificador acústico Entonces, este amplificador tiene, pues, bastante potencia Y de esa manera, pues, puedes sacarle mayor provecho a esta radiograbadora Ok, entonces, bueno, pues, esa es la manera Esa es la manera en cómo funciona este equipo Tienes una deuda aquí Mira, como que no había salido por completo Vamos a checarlo con nuestro cassette Todavía no ha sido sometido a limpieza Y de repente, bueno Como que era detalle aquí del cassette Porque no No quiso salir a la primera Si, por lo visto A veces los cassettes tienen ahí Algo, algún detallito Ahí está Como que se dice Es detalle de mi cassette este Tantas veces que lo hemos usado en otros equipos Y bueno Ok Aquí tengo una cinta De lo que es metal Tipo cromo Ok Hasta ahí por cuestiones de copyright Este es otro cassette también Ahí está Sale bien Es detallito del otro cassette Aunque ya al final Obviamente Esta casetera va Va a llevar Limpieza Aplicando aire Comprimido Regulado No se lo echamos de golpe Sino que está controlado Para que no vaya a dañar algo por dentro Ok Pero bueno Ahí está El equipo Está funcionando correctamente La verdad Si está Muy suave Tiene bonita estética Vamos a apagarlo Para mostrarles Lo que es el famoso Número de serie Que acostumbramos Mostrar en este canal Para que vean que efectivamente Este es lo que estamos promocionando Generalmente Estos equipos Lo que es el compartimento De pilas Siempre va a estar En óptima condición Este equipo Trabaja con Seis pilas Tamaño C Son seis pilas Que puedes utilizar Si es que no quieres Utilizar la corriente Alterna Ok Ahí está su tapita Todo bien Déjame abrir aquí Ahí está Compartimento de pilas En excelente condición En óptima condición El famoso número de serie Vamos a Hacerle un acercamiento A cámara Ese es el número de serie Terminación 515 Para Demostrar que Efectivamente Si es el equipo Que estamos promocionando Ya una vez Que esté Que pase La etapa De limpieza A detalle Lo estético Ya las fotos Van a ver ustedes Como va a quedar Obviamente Va a tener Un mejor aspecto Y pues bueno En este video Lo que más interesaba Era dejar Documentado Que el equipo Está funcionando Y cumpliendo Con todos Con todas sus funciones Tal cual Como fue diseñado Originalmente Ok Entonces bueno Llegamos al final De este equipo Espero les haya sido De utilidad Espero les haya gustado La gente de aquí En el canal Le gusta mucho Me ha dado cuenta Los videos Que tienen que ver Con radiograbadoras De cassette Y de CD Pues bueno Aquí tienen uno más La verdad Tiene muy bonita pinta Esta radiograbadora Ese color dorado Combinado con plateado Está muy suave Les digo Anteriormente Hemos tenido Un color azul Azul Eléctrico Plateado Color negro Me parece Que en rojo También Y una Que era En color amarillo Amarillo canario Tipo Bumblebee El Transformer Parecía mucho Más o menos Como el casco Y la cara Del Bumblebee Ok Y este modelo Pues es así Color oro Que está muy suave La verdad Ok Bien Pues ahora si Llegamos al final De este video Muchas gracias Por su atención Yo soy Gus Wacker Por favor Apoyen con un like Comenten Suscríbanse Compartan el video Y los invito Que estén Al pendiente De nuevas actualizaciones En este canal De Gus Wacker Ok En la descripción En la descripción Siempre Les voy a dejar Un enlace Que tiene que ver Con el mantenimiento La limpieza De cabezales Ya sea Radio grabadoras Videocaseteras Videocámaras Etcétera Ahí en la descripción Va a estar Lo que es El enlace Por Si tienen algún problema Con Con equipos de cinta Hagan ese procedimiento Y muchas De las ocasiones Pueden recuperar La calidad De Ya sea De video O de audio De sus equipos De cinta Ok Pues ahora si Nos vamos Muchas gracias Por su atención Que estén muy bien Saludos a todos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau Chau